¿Cómo vamos a estar? Llegando con una obra de gas en un sector que genera igualdad, de oportunidades. ¿Por qué después de la vía iban a tener los vecinos de Crespo, no iban a tener el gas? Así que gestionamos, gestionamos y ya es un hecho, ya están avanzando. Y bueno, que vayan los vecinos preparándose con los matriculados, revisando sus instalaciones internas, porque ni bien termina la obra y la habilita de gasnea van a poder conectarse. Como lo prometió el gobernador en su momento, hoy está cumpliendo. Y bueno, felices porque es una obra de 5.000 metros más aparte de lo que ya hicimos allá en el barrio de Guadalupe y el barrio de San Cayetano. Felices, mucha barriada de trabajadores que se va a ver beneficiada con una obra de energía que le ahorra y le impacta fuertemente en su salario. Pero sabemos lo que cuesta el tubo de gas, sabemos lo que cuesta conseguirlo por estos días, las garrafas. Así que felices que podamos ir cumpliendo con los vecinos de Crespo. Bueno, y la empresa encargada será Redengas. Es Redengas, es la beneficiaria que ganó la licitación y que, bueno, ya ha dado muestra, ha trabajado seriamente, que me parece que es para rescatar, la empresa que protege las veredas, lo que más puede, completa, termina de la mejor manera cuando tiene que romper. Y nosotros estamos encima también de exigiéndole que así lo haga. Y por suerte lo han incluido, parece, en los costos y van completando las veredas o tapando bien. Bueno, le vamos a preguntar aquí al ingeniero que lo vemos con un plano, un mapa. Bueno, hoy estamos aquí en calle Brasil. ¿Cuántas cuadras son aquí? Después, ¿por dónde siguen? Sí, el total de metros son, como dijo el intendente, 5.300 metros. En esta zona se hace hasta calle Malvinas. Malvinas, lo constituyente y España, en ese triángulo. Bueno, después hay un completamiento que está dentro de esos 5.300 metros, que es algunos metros que quedaron de la zona anterior. Así que, bueno, tenemos bastante personal, queremos hacerla muy rápido. Tenemos adjudicado una obra en Concordia de casi 32.000 metros también. Así que esta vez Crespo va a sentir el frío en menor intensidad y mucha mejor calidad de vida para la gente, ¿no? Claro. Y, bueno, aquí en Crespo también, como usted dice, depende por ahí del tiempo, se vino con mucho personal. ¿Y en cuánto es el plazo que ustedes se fijaron para...? Nosotros tenemos 60 días para hacer la obra, pero obviamente le vamos a tratar de hacerla en el menor tiempo posible. Conservando la buena calidad de obra, la limpieza y todo lo que hace inherente a una obra de esta magnitud, ¿no? Claro. ¿Ellos pasan, digamos, con el caño frente al domicilio? Después depende de la gente cuánto tiempo les lleve, digamos, hasta que hagan la conexión domiciliaria. Así es. El vecino, cuando sepa que tiene servicio, con gas, porque la última etapa es una prueba de presión, de limpieza y demás, que una vez que tiene gas la red, ya los vecinos pueden iniciar el trámite de conexión en gasnea, que es bastante sencillo. Aparte, hay gente muy capacitada en Crespo que se lo puede hacer. Pueden ir avanzando, inclusive ahora, con la prueba de hermeticidad, que se llama, en su red interna, con un matriculado. Que es sencilla, la inflan a la cañería y le ponen un manómetro y ven si baja la presión o no, si tiene pérdida. O sea, si tuviera pérdida, la controlan y bueno, después pueden tranquilamente pedir la habilitación. Y si no, que vayan haciendo la instalación nueva. O sea, que esto es totalmente gratuito, eso ya también me parece otro gran mérito y otro gran acierto de Urribarri. Y entonces tienen que pagar solo la red interna de la casa. Bueno, y decían Concordia, ¿y hay en otros lugares de la provincia también que tienen frentes de obra? Sí, nosotros no, pero otras empresas sí. Sí, Entre Ríos ha sido la decana en cuanto a ampliación de redes en todo el país. Tal es así que nosotros, en este momento, hay gente de Corrientes, de Formosa, que no han pedido alguna asistencia térmica porque ellos también están haciendo gas. Formosa licitó una obra de 250.000 metros de cañería, una obra muy, muy, muy importante. Paso a los Libres también, tenemos adjudicada también una obra de diámetro 180, bastante grande. Paso a los Libres que también tenemos que ir a ejecutar. Bueno, algo que antes era por ahí para algunos pocos, hoy se llega con este servicio que es necesario, ¿no? Para, bueno, sobrellevar los días fríos. Sí, yo creo que esto es parte de una gestión de gobierno que a la gente la ha favorecido enormemente. O sea, sí, estábamos muy lejos de la realidad y de la calidad de vida que tenían los porteños, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ahora estamos a la altura de ellos porque hemos conseguido muchas cosas a través del gobierno provincial y nacional. Y, bueno, las empresas privadas, obviamente, están satisfechas por esa gestión. Gracias.